Estamos de nuevo en este especial del ranking de las empresas más innovadoras de Colombia y hoy tenemos a un invitado muy especial quien es el creador y CEO de una de las empresas que ha realmente marcado la pauta en creación de nuevas tecnologías y nuevos desarrollos para el beneficio del país y del mundo en general. Se trata de Mauricio Vargas, el CEO de Alsec. Hola Mauricio, bienvenido. Hola Laura, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí y atender esta invitación. Además es un invitado repitente porque lo hemos tenido varias veces en este ranking de innovación, entonces muchas gracias. Lo primero como para que las personas que nos van a ver entiendan de qué se trata, expliquemos cortamente qué es Alsec y qué hacen ustedes, porque muchas personas no los conocen y ustedes de pronto están detrás de muchos de los alimentos que han consumido. Pues Laura, te cuento, Alsec es una compañía que tiene como propósito producir y desarrollar ingredientes que puedan ayudar a cambiar el mundo y de una manera positiva. Hoy desarrollamos ingredientes que están combatiendo la obesidad, ingredientes que combaten problemas como el cáncer, ingredientes que están también enfocados al hambre. Entonces en Alsec, a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, desarrollamos esos nuevos ingredientes para beneficio de la sociedad y del planeta entero. Bueno, ustedes son una empresa altamente innovadora, siempre han estado ahí y han metido mucho desarrollo, mucha tecnología. ¿Pueden contarnos de pronto dos o tres de esas innovaciones que ustedes, de las que se sientan muy orgullosos y para que la gente sepa en qué trabajan ustedes, un ejemplo concreto? Perfecto, te cuento. Hoy tenemos una innovación muy interesante. Todos comemos en el desayuno quesito. Cuando se hace el quesito, pues este proviene de la leche, pero se saca el quesito y queda algo que se llama el suero. El suero es un producto que contamina, altamente contaminante, un litro de suero contamina mil litros de agua. Una de las innovaciones que hoy tenemos es que podemos coger ese producto, ese subproducto de la industria láctea y convertirla, y la podemos convertir en un ingrediente, en proteínas que están disponibles para combatir el hambre que enfrentamos en Colombia y en el mundo. Esto lo hacemos con manotecnología, con microcapsulación, con moderación molecular. aplicamos las mejores experiencias que tenemos de investigación y desarrollo, buscando no solo impactar en la nutrición de nuestros niños en Colombia, sino también en el agro y en la parte ambiental, porque la planta que montamos con esta innovación procesa más de 200 mil litros de sueros diarios, lo cual equivale a 200 millones de litros de aguas que iban a ser contaminados. Entonces, es una varilla, es motivo de alegría para nosotros tener este tipo de innovación. También tenemos otro tipo de innovaciones como el yogur en polvo, la cerveza en polvo, y uno de los más recientes fue el desarrollo de un alimento que hicimos para la NASA, donde lo que buscábamos era alimentar los astronautas en los viajes espaciales. ¿Hay algo que ustedes vendan directamente o todos ustedes son proveedores de otras industrias? Hoy atendemos alrededor de 700 clientes, pero lo sabemos a través de la industria. Estamos detrás de las marcas que venden los productos finales. Entonces, de nuestra compañía sale, por ejemplo, o huevo en polvo, o yogur en polvo, o cerveza en polvo, o ahora proteínas lácteas en polvo, que sirven para el desarrollo del alimento final, con una premisa que sea altamente nutritivo, natural y, por supuesto, que impacte de una manera positiva en el sistema de alimentación y en el planeta. Bueno, y la pregunta clave en este momento es ¿innovar para qué? ¿Qué es eso que a ustedes los motiva? Claro, hay que hacer negocios si es una empresa y es claro que es para tener algún tipo de rentabilidad, pero ¿cuál es la motivación de ustedes cuando deciden innovar? Laura, esa es una excelente pregunta. Mira, la innovación es un commodity. Si lo pensamos bien, la humanidad siempre ha innovado. Hemos innovado con el invento de la rueda, con la máquina a vapor, con el manejo del uranio, con la energía eléctrica, incluso con el desarrollo de armas. Armas que hoy están matando personas o seres vivos dentro del planeta o que están acabando con parte del planeta la deforestación. Si la innovación es un commodity, ¿realmente qué es lo importante? Es conectar la innovación con un propósito superior. Y ahí es donde cambia totalmente el chip. En Alcep innovamos con propósito. Buscamos cómo conectar los dones de las personas con una gran problemática que haya en el mundo o en nuestra sociedad. Y esa solución que lo va a resolver debe tener ciencia, tecnología e innovación. Lo interesante de esto es que con esa metodología hemos logrado posicionarnos como una de las empresas más innovadoras no solo en Colombia, sino en el mundo. Sino que también esto sirve para la vida propia. No hay mejor forma que agotar la existencia que haciendo algo que valga la pena. Que estemos co-creando entre todos un mundo mejor. Y esa es la oportunidad que tenemos todos, porque todos podemos innovar. Todos podemos emprender. ¿Qué tal si lo hacemos co-creando un mundo mejor? ¿Existe el estereotipo de que en Colombia no hay innovación o que las innovaciones están muy limitadas, no sé, de pronto al sector agrícola o las actividades muy básicas? Ustedes son un ejemplo de lo contrario. ¿Cómo romper ese estereotipo y sobre todo de cara al exterior que de pronto cuando ustedes, cómo le llegan a la NASA cuando uno pensaría que puede ser una empresa de Estados Unidos que le provee ese tipo de productos que ustedes hacen? ¿Cómo se rompe eso? Mira, esa es una pregunta buenísima. ¿Cómo la innovación no empieza en el tener? Los emprendedores y empresarios creen que para innovar hay que tener laboratorios, softwares, edificios, que tienen que tener un gran equipo con PhD, doctorados, y no es así. Para innovar se empieza en el ser. ¿Cómo eres desde tu interior innovador? ¿Qué hacen las personas que son innovadoras, que están pensando? La innovación empieza desde tu energía creadora, cuando conectas con tu interior y en tu mente. ¿Sabes que es posible hacer todo lo que se te ocurra? Pues entonces ahí empieza la innovación y eso abre un mundo de posibilidades tremenda. Porque lo que estoy diciendo es que para innovar solo necesitas creerlo desde tu interior. Y ahí se abren las posibilidades, porque no necesito grandes recursos y eso es lo que ha hecho el SEC. El SEC es una pyme y hoy está en el ranking de innovación dentro de las empresas más innovadoras. Es una empresa que ha trabajado y colaborado con la NASA, la OEA nos ha premiado, la Presidencia de la República. Y eso no lo hacemos porque seamos una gran empresa con inmensos presupuestos. Lo hacemos porque cada persona que trabaja en el SEC está conectada a un propósito y sabe que dentro de él yace un poder tremendo para convertir y cambiar el mundo de una manera que nos sirva a todos. Hay una cosa, ustedes ya tienen unos productos que han funcionado. Creo que por ejemplo el tema, lo de las, recuerdo que lo hablábamos cuando el tema del COVID, que eran los alimentos que ayudaban al manejo de la enfermedad, incluso unos que reducían la cantidad de clases. Cuando ya tienen unos productos que funcionan y cada año se enfrentan nuevas coyunturas económicas como este de una alta inflación o de la economía siendo más lento, eso hacen ustedes de pronto digan en un momento, bueno pues como esto está funcionando este año no enfrentamos tanto en innovación porque pues mientras desarrollamos y volvemos a recuperarnos o por el contrario ustedes ese presupuesto que tienen para innovar lo mantienen constante, lo van creciendo. ¿Cómo manejan esto frente a las proporciones de la economía? Entre más difícil el terreno, mejor tienen que ser las llantas. Ajá. Y eso lo dice todo. Si hay dificultades económicas, si el mundo se encuentra en una recesión, pues lo que tienes es que acelerar el proceso, aumentar la innovación. Si todos los empresarios se dieran cuenta que la innovación permite que los márgenes sean mayores, que la vida sea mejor y que tengas un escudo ante la competencia, nadie lo dudaría. Lo que pasa es que creemos que para innovar necesitamos grandes recursos, necesitamos crear y hay gente que dice no, es que yo no soy capaz de crear. Y mentira, todos venimos de un acto creador. Claro, llámalo Dios, la fuente, el universo, como lo quieras llamar, pero fuimos creados. Y si fuimos creados por algo o alguien, en nosotros habita esa fuerza creadora. Entonces, cualquiera de nosotros tiene la capacidad de creer y de emprender. Lo hacemos desde niños. Emprendemos cuando damos los primeros pasos, cuando estamos montando bicicleta y aprendiendo, cuando vamos a conquistar una novia, qué sé yo, y nos inventamos un montón de cosas. Lo que pasa es que va llegando la universidad, el colegio, nos van diciendo esto no se puede hacer, nos van encasillando. Y ahí es donde perdemos nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad creativa, desde ese punto de vista. De hecho, una de las decisiones que tomé fue condensar esa información. Todo eso que te estoy diciendo en un libro que está muy, pues ahí se llama Sofiando sobre el riesgo, que precisamente le dice al emprendedor y al empresario, hey, ojo, que vos puedes crear, vos puedes innovar. La innovación te permite estar al mismo nivel o inclusive por encima de cualquier empresa, sin importar si tiene 100 filiales en el mundo, si lleva 50 años en el mercado y lo haces diferente. Si conectas con el dono de millones de personas y lo solucionas con tus dones, te aseguro que tienes el éxito garantizado. Claro, pero hay un tema sobre todo a nivel de grandes empresas que dicen, bueno, tenemos este presupuesto para innovación y la innovación no se da pues así tan fácil, hay mucho error en medio de ese proceso. Y las empresas de pronto dicen, bueno, yo aguanto hasta aquí. Si ya no funciona, pues hagamos otra cosa, pero no gastemos. ¿Cómo manejan ustedes el tema del error? Porque esto se acuerda en estallo de error hasta que sale. ¿Hasta cuándo puede, no sé, de la experiencia de ustedes aguantar que estamos tratando con esto, pero no nos da y no nos da y pasa, no sé, un año, dos años, ya no se aguanta más? ¿Cómo se maneja el fracaso en medio de ese proceso? Pues Laura, lo inquietante del error es que trae un letrero que dice fracaso y nos han vendido en nuestra sociedad que fracasar es tremendamente malo. Lo usual en la vida son las dificultades, lo inusual es cómo lo resolvemos y ese cómo lo resolvemos tiene introducido la innovación. Entonces, si lo usual son las dificultades, ¿por qué tenerle miedo al fracaso? Si en el fracaso hay dos opciones, fracasamos con muchas cosas a nivel empresarial, no vendí lo que tenía que vender, me quebré, ¿cierto? Fracasé con un lanzamiento de un producto, pero también fracasamos en la vida, con un, no sé, un noviazgo, un matrimonio, un hijo que tal vez no salió como yo quería. Pero si tomamos una lectura más profunda de esas dificultades que tenemos, los fracasos son regalos camuflados, solo que vemos el empaque y nos duele mucho ese empaque, pero si lo abrimos y aprendemos de lo que nos está tratando de decir ese fracaso, encendemos, aprendemos. Y cuando aprendemos, salen las oportunidades. ¿Y por qué salen las oportunidades? Porque es que nada sale a la primera. Y más cuando estamos hablando de innovación disruptiva. Si estás pensando desarrollar un alimento que lo va a consumir un astronauta en los viajes desde la Tierra hasta Marte, te aseguro que mi equipo de investigación y desarrollo no lo hizo en el primer intento. Tuvieron que pasar muchos dolores de cabeza, muchos problemas, muchos fracasos, pero ¿qué pasó con esos fracasos? Aprendimos y después de que aprendimos nos dieron velocidad para llegar al punto donde queríamos estar. Y ahí es donde está la diferencia. Te diría una frase, bendita sea, bendito sean los fracasos, porque de la forma como los enfrentes sabrás de qué estás hecho. Entonces, el emprendedor, el empresario y cualquier persona, porque queda claro que no solo emprendemos como empresarios, sino en la vida, pues cuando se encuentra un fracaso lo que tiene que pensar es, ¡Ey! ¿Qué hay detrás de esa dificultad? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Que después me va a hacer mejor, me va a hacer más diestro y voy a poder sacar con éxito todo lo que anhele mi corazón, todo lo que puedo crear. Ahora, la idea es que creemos algo para todo el mundo, porque mira, hay un primer propósito que yo siempre lo comparto. ¿Cuál es el primer propósito que vinimos a hacer? A ser felices. Después de que seamos felices, el segundo propósito, si me lo permites, es serlos para otros, servir. Entonces, ahí se conecta. El emprendedor innova al servicio de otros y cuando lo hace, está co-creando, cambiando el mundo. Ok. Ustedes tienen un mar de oportunidades para trabajar en el sector de alimentos, creo que hay mucho. ¿Cómo eligen vamos a trabajar en esto? Digamos, supongo lo de la NASA, no sé cómo se enteraron y llegaron allá, pero ¿cómo saben ustedes de tanto que hay para trabajar? Vamos a enfocarnos en esto. Es como una carretera. Las carreteras tienen aquí una línea y aquí otra línea. Nosotros los llamamos principios rectores. En los principios rectores, nosotros decimos, venga, solo vamos a hacer innovaciones que le ayuden a la humanidad. Número uno. Vamos a hacer innovaciones, obvio que ganemos dinero. Sí, tiene que estar, porque si no, ¿cómo logramos desarrollar todo lo que tenemos al interior de la compañía? Pero también esa innovación tiene que cuidar el planeta. La conectamos también con ciencia y tecnología. Entonces, mi sugerencia al respecto es que cada emprendedor o cada empresario ponga sus líneas en la ruta donde va, para que no pierda el foco. Porque cuando no hay foco, te puedes perder. La innovación es tan fuerte y tú lo dijiste ahora. Hay muchas innovaciones que hay en el mercado que no terminan en nada. Y entonces, como está el fracaso, pues entonces el emprendedor o el empresario dice, yo mejor no sigo con esta vaina. Esto no es para mí. Pero si tienes foco, entiendes que no se logra la primera, que siempre tienes que ir iterando, aprendiendo de la dificultad y que eso es lo que te va a llevar al éxito. Te aseguro que la innovación va a impactar de manera positiva dentro de la empresa, de manera económica, pero también a las personas adentro, al interior y también afuera en nuestra sociedad. Ok. Y para finalizar, ¿cuál es la meta de ustedes con Alceca? O sea, ¿a dónde la quieres llevar? Ya tienen mercados externos, pero ¿cuál es la meta? No sé si tienen un ejemplo de queremos ser como tal o qué es lo que quieren ustedes con la compañía. Pues mira, por ahí dicen que hay que soñar con las estrellas para tener un pedacito de cielo. Nosotros creemos que los ingredientes y los alimentos tienen una gran fortaleza y pueden ayudar mucho en la problemática que tenemos hoy en el agrocolombiano. Pueden ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con materia ambiental y también lo pueden hacer en el impacto social desde el punto de vista de nutrición. Hoy creemos que los alimentos no solo sacian el hambre o nutren, creemos que los alimentos pueden curar y tratar enfermedades, como el caso que tuvimos en pandemia, donde encontramos dos moléculas que inhibían el COVID en un 98 o 92%. Toda nuestra investigación está volcada a aprovechar la infraestructura que hay en Colombia. Somos el país más biodiverso por metro cuadrado, buscando nuevas alternativas de alimentación que subsane los problemas que estamos enfrentando. Hoy no se trata de que un líder nos saque a todos y nos salve. Hoy se trata de que cada uno de nosotros, en el lugar donde nos encontremos, contribuyamos desde nuestra creación, conectados con nuestro corazón y alineados con un propósito para crear un mundo mejor. Ok. Bueno, pues, Mauricio, muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones por esos innovaciones y esos desarrollos que están haciendo. Y, pues, invitamos a las personas que nos están acompañando a escuchar estas verdaderamente inspiradoras historias de innovación de Colombia. Muchas gracias. Me agradezco muchísimo gusto. Que estés muy bien. Gracias. Los invitamos a seguir viendo estos videos sobre el ranking de las compañías más innovadoras de Colombia. Gracias.